A pocos kilómetros de la frontera entre Guatemala y El Salvador, en el municipio de Moyuta, Jutiapa, nos encontramos en Hacienda Cerros del Pantanal, una ganadería de tercera generación que ha sabido innovarse según las tendencias del mercado. Mi papá hizo la finca potrero a patrero, quinel a quinel, para poder tener lo que ahora vemos, que es lo que ustedes pueden apreciar. Lamentablemente, mi papá fallece en 1993. Mi mamá agarró la finca y la visión de mi mamá fue mejorar las instalaciones para tener más ganado y mejor genética. Mi mamá seleccionó el ganado, seleccionó las vacas y fue a una finca de Don Neil Potter y llevó todo ese dinero de la camionada al ganado para comprar un solo tor. Y así comenzó mi mamá a levantar la genética también de la finca, a mejorarla. Mi mamá nos dejó amor al trabajo, nos impulcó la vida al trabajo y sobre todo el amor al ganado. Siendo actualmente importantes criadores de las razas, Guir y Guirolando, utilizando las más modernas técnicas de reproducción, como la transferencia de embriones in vitro, entre otras. El proceso de aspiración folicular comienza en la manga para aspirar folículos de los ovarios de las donadoras. Igual en el rancho se instala un pequeño laboratorio para ahí hacer el rastreo o el conteo total de los óvulos y ser clasificados para luego llevarse al laboratorio en el cual se hará el procedimiento de fertilización in vitro. Ocho días posteriores de la aspiración se traen esos embriones al rancho para ser transferidos en receptoras, que es la que van a continuar el seguimiento de la gestación. Acá tenemos al día nuestra trazabilidad, nuestras pruebas de brusela y tuberculosis, el cual pues gracias a Dios es un acto sano. En cuanto ha habido un esmero, un esfuerzo por hacer las cosas bien, en cuanto a todo el plan profiláctico, el cual hemos estado apoyando ya desde hace varios años. Uno de los proyectos de Hacienda Cerro del Pantanal es producir leche con beta caseína 2. La beta caseína A1, que se produce sobre todo en las vacas holandesas, en las vacas europeas, es un tipo de caseína que apareció por una mutación en este ganado europeo. El ganado cebuino en su mayoría no tiene esta mutación en un gen. Esta mutación hace que la leche produzca un tipo de caseína que es muchas veces poco digerible para algunos seres humanos. Muchas veces uno cree que puede ser intolerante a la lactosa, pero realmente puede ser una alergia a la caseína A1. Entonces nosotros estamos tratando de seleccionar donadoras por medio de ADN, que sean A2-A2 y tratamos de seleccionar toros que tengan la prueba de beta caseína A2 y hereden esa beta caseína a sus hijos, para producir una leche de mejor calidad y una leche que vamos a llamar hipoalergénica para este tipo de caseína. Para ilustrar y mostrarnos la genética que poseen, el ingeniero Nieves González nos muestra el lote de ganado que indudablemente reflejan la calidad de la genética que ponen a disposición de los ganaderos alrededor del mundo por medio de los embriones de estos prototipos. Nosotros desde que traemos la visión de nuestra madre y nuestro padre que nos llamó mucho el tema de la genética y el mejoramiento ante las fincas lugareñas, en 2011 nosotros tuvimos una adquisición de un lote de Brahman ya con inseminación y con toros mejorados. En el tema lechero comenzamos con inseminaciones hasta que llegamos a los embriones en el 2017. Hoy por hoy la finca está basada en haciendo embriones cada dos meses hacemos embriones sexados, hacemos embriones a la medida del cliente nuestro fuerte hoy por hoy es el guir, guirolando, guserat, gusolando estamos trabajando todas las genéticas ahora nuestro lobo en finca es embriones a la medida porque no todas las razas se prestan para todos los climas de Guatemala e incluso Centroamérica entonces realmente lo que el cliente nos pida nosotros lo hacemos con mucho gusto. Nosotros vamos hacia cierto tipo de leche que tiene unas ventajas muy distintas y eso es propiamente la idea de José Nieves que plasmándome sus ideas yo las he trasladado a la parte comercial nuestros productos van a ser diferenciados totalmente porque es una línea de beta caseína A2 tanto leche, quesos, todo va a ser con la misma caracterización todo el ganado que se tiene aquí, todo es A2 Por segundo año consecutivo es para la Expo Ganadera Virtual una gran satisfacción mostrar al mundo lo que producen en Cerros del Pantanal adelante ¡Gracias Doña Esperanza!